y estamos, insisto, abiertos, como ya lo manifesté en dos entrevistas a través de los medios de comunicación de esta disposición y que sea el órgano electoral quien es el árbitro, quien pueda organizar este encuentro un encuentro en donde puedan los ciudadanos, ustedes los medios de comunicación contrasar las propuestas y por supuesto las soluciones para corregir el rumbo de paz.